En este momento estamos participando de estos conversatorios y le vamos a plantear directamente a nuestro gobernador la activación de dos zonas Wi-Fi en el municipio. Las zonas Wi-Fi es un programa que la gobernación va a continuar. Estamos ya haciendo todo lo debido para reactivar nuestras zonas Wi-Fi. En un diálogo directo, el gobierno del Valle y los caicedonitas hablaron sobre los proyectos que son prioridad para atraer el desarrollo al municipio. Hay otras cosas que vamos a hacer, como cinta huellas en las diferentes vías terciarias y las va a ejecutar, va a ser las juntas de acción comunal. Muy importante es la recuperación del hospital. En ese proyecto nos hemos comprometido, estamos comprometidos porque creemos que la salud y la vida de las personas es lo primero. Iniciativas sociales, educativas, de desarrollo económico, deportivas y culturales también hicieron parte de las solicitudes de la comunidad. Es posible que dimos como alternativa de que construyéramos unas nuevas aulas que permitieran ampliar todo lo que es nuestra infraestructura y de esa forma poder atender a más estudiantes. Los habitantes de Caicedonia podrán votar hasta el próximo 8 de mayo a través de la página del CIGESI que aparece en pantalla para elegir los proyectos que serán priorizados en el municipio.